A veces un incendio, pero en este caso no es un incendio forestal. Vean las imágenes, esto ocurría, es el local de un, entiendo, supermercado, María Teresa. Sí, en Llegros. En la localidad de Fulgencio Llegros. Exactamente. Ya hablaron las autoridades policiales que intervinieron ayudando a sofocar las llamas y señalan que por ahora ya está controlado el 80% del incendio. Pero, ¿qué pasa? Hay temor de que se venga abajo toda la estructura. Ese es el problema ahora, don Oscar. Están despejando toda la zona porque hay peligro de derrumbe. Están evacuando a toda la gente. Repito, hay daños materiales. En el supermercado trabajan de 150 a 200 personas en diferentes turnos y secciones. Está en el departamento de Cazapá. La localidad de Fulgencio Llegros. Ahí estamos observando las imágenes. Vamos a tener todos los detalles ampliados ya un poco más adelante. Repito que en un 80% está controlado el fuego. El problema es ahora la posibilidad de derrumbe y el peligro, obviamente, de las personas que están allí, que están corriendo peligro. Pero ya están evacuando la zona. Hay cierta tranquilidad en ese sentido. Ahora se verá cómo recuperar todo lo que se perdió.